Aclaración, este capítulo puede ser escuchado en cualquier momento, no necesariamente en julio, porque lo que necesitamos es justamente buscar otro mes para hacer memes. Tú ya sabes que bonita es la época de los memes de Julio Iglesias cuando todos los años nuestros papis, mamis o abuelitos disfrutan enviando esos memes que dicen apareció Julio o se fue Julio en Facebook o en grupos de Whatsapp y se preparan porque muchas veces no manejan bien estas cosas nuevas y tienen que usar las redes, igual que cualquier persona más joven. Pero, ¿y tú? ¿Has pensado en ti, persona más joven? Cuando llegue tu momento de ser papi, mami o abuelito y no estés ni por si acaso actualizado con quizás qué redes sociales que haya en el futuro, lo que vas a necesitar es que exista un nuevo Julio Iglesias o no vas a tener como demonios vincularte a las nuevas generaciones de ese momento. Seré directo. Será directo. Seré atrevido. Será atrevido. Seré drástico. Será drástico. Me dejas seguir a mí. Será como digas. Seré franco. El podcast que te enseña los mandamientos. Con sugerencias. Para ser mejores personas. Yo soy Franco Ferreira. Ustedes. Usted. Y yo. Seré franco. Con usted. Para que todos estemos conectados, grandes, chicos, mayores y menores, el mandamiento sugerencia de hoy es no dejar de compartir memes de Julio Iglesias. Ojalá duren la mayor cantidad de años posible. Así seguiremos logrando que en un momento del año al menos todos hablemos como de lo mismo. Porque, seamos sinceros, en las redes sociales hay unas cadenas, unas cosas así con piolines, atardeceres, puestas de sol que suelen enviar nuestros mayores o lo que se conoce como los boomers que suelen enviar cosas que de verdad no te interesan en lo más mínimo pero eso de los memes de Julio Iglesias consiguió romper el cerco y todos lo mandan. Fui a la calle y dos personas de Amadura me hicieron ver cómo es el panorama, dónde está lo chistoso y cómo se comparten esos memes. Se asoma Julio. Ay, Julio está ahí como metiéndose. Claro, sí, él sale la foto ahí. Divertido, sí, divertido. Sí, para cagarse la risa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 64 años. ¿Tú envías o solo recibes en tu grupo de WhatsApp estos memes y te ríes? Claro. Yo digo, ah, esto está bueno para mandarlos, así que los mando a mi estado y después del estado los tiro a... los comparto, por supuesto, sí. El caballero tiene hasta su proceso. Todo sigue cierta estructura, pero todo sirve porque los memes son de Julio Iglesias, que es conocido casi por todo el mundo. No obstante, comienza a haber una generación que ya no te lo conoce tanto. Le pregunté, de hecho, a dos jóvenes y me encendieron la alerta. Sí, los cacho un poco. ¿Sí? ¿En el caso tuyo los conoces? ¿Memes de Julio no? ¿No? ¿Los memes de Julio? ¿Los memes de Julio? ¿De Julio Iglesias? ¿Tú sabes, por ejemplo, conoces la música de Julio Iglesias o no? ¿Ni una canción? No, ni una canción. Y ahí estamos complicados porque estos adolescentes efectivamente viven esta dinámica en que los adultos de la familia se vuelven como locos y los bombardean con memes de Julio Iglesias. Pero ellos no conocen a Julio Iglesias. Y de repente hay que asumir eso. Que los que nos reímos de verdad con el chiste de Julio Iglesias estamos más viejos. Y sé que cuesta asumir esa vejez. Te lo voy a ejemplificar. A veces a mí caminando en la calle. Yo camino rápido. Me gusta caminar rápido. Y como que me entusiasma pasar a la gente. Y a sacarle harta ventaja. Caminando rápido. Y pienso lo que estarán pensando. ¡Oh, qué hombre más rápido! Y qué garbo al caminar con esa premura. Fantaseo al caminar. Pero a veces pasa que hay gente más joven que yo. Y que también va caminando rápido. Me pasó con un lolito. Hace poco que iba en una calle en Providencia. Unos metros más adelante. Y que iba rápido. Entonces me pillé caminando atrás. Y pensé. Lo voy a pasar. Y puse actitud. Mentón arriba. Seguréan los pasos. Y lo alcancé. Pero el problema es que como él también iba rápido. No es que llegué y lo pasé. Sino que para poder pasarlo. Tuve que ir como compitiendo varios metros. En que yo sabía que iba más rápido que él. Porque me alcancé. Pero iba levemente más rápido. Entonces ese adelantamiento a mí. Admitámoslo. Se me volvió un poco incómodo. Y pensé mientras caminaba. Si llegué hasta aquí no puedo flaquear. Debo vencer. Lo más probable es que el otro tipo no haya estado ni remotamente pensando en que yo iba al lado de él. Pero yo iba inmerso en ese duelo. Y los siguientes metros. Seguí con más intensidad. Piernas agarrotadas. Empecé a sudar. Mientras mi cabeza estaba como. Vamos. Vamos. Perdí. No viene al caso como. Tuve un problema. En fin. Y ahí es donde pienso que quizás ya no estoy en edad de andar haciendo esos piques urbanos. Tal como de la misma forma. Quizás ya no debamos insistir mucho tiempo más. Con memes de un señor. Como Julio Iglesias. Que estos adolescentes. Los ven. Pero nos confiesan que no les pasa nada. Porque ya no son el público objetivo. Y aquí quiero reiterar el mandamiento. O sugerencia. De hoy. Sobre todo. Para estos lolos. Que no se están divirtiendo tanto con los memes. Pero que por lo mismo. Es una regla que es importante que la aprendan. Y dice. No. Dejar. De compartir. Memes. De Julio Iglesias. Hoy. Mañana. Y siempre. Al menos. Hasta que encontremos un nuevo protagonista de los memes. Para los próximos 30 o 40 años. Hay quienes buscan escribir una constitución para los próximos 30 o 40 años. Bueno. También hay quienes buscamos un nuevo protagonista para los memes. Para los próximos 30 o 40 años. Que sirva para seguir uniendo a esos adolescentes que escuchábamos recién. Con los futuros niños que vayan apareciendo. Porque ya cachamos que con Julio Iglesias no vamos a llegar a ninguna parte. Ellos. Al que ubican de hecho es a Enrique Iglesias. Él les suena más que el papá. Papá de Enrique Iglesias. Papá de Enrique Iglesias. El dato realmente para tu edad es más ese. Estamos hablando del papá de Enrique Iglesias. Claro. Es que igual es más contemporáneo a mí. Enrique Iglesias. Y Enrique Iglesias no es mal elemento. De hecho. Hay algo. Yo lo reconozco. Hay algo que comparto con Enrique Iglesias. Y es el gusto por su esposa. Que es una frase que yo sé que suena media confianzuda. Es verdad. Me atrevería a decir que una confesión así. Si la hiciéramos en persona a Enrique Iglesias. Al calor de una cerveza en un carrete. Podría no terminar muy bien. Pero aquí entre nosotros. Podremos admitir que compartimos varios. No me dejes solo en esto. El gusto por su esposa. La ex tenista rusa Ana Kurnikova. Que tenista. Una distinguida mujer. Pero cuyo honorable esposo Enrique. Desafortunadamente no tiene como ayudarnos con el tema de. Convertirse en meme de un mes en específico. Porque se llama Enrique. Que hacemos con ese nombre. Es complejo el desafío que tenemos. Y acuérdate que buscar a alguien que sirva. Porque lo conozcan super bien los que hoy día son jóvenes. Pero que mañana serán adultos. A mi si tomamos esos elementos. Se me ocurre una persona al tiro. Me atrevería a decir que Daddy Yankee. Pensemos en Daddy Yankee. Cuando se retiró. Hizo una gira enorme. Quedó bien evidente que su público se componía de gente. Muy joven. Y personas claramente más mayores. Eso es normal. Todo artista crece. Y su fanaticada crece. Yo vacilé en algún momento. El mueve el ombligo de Cristel. Mueve el ombligo. Mueve. Oh, oh, oh. Ya veas que divertido. Solo baila, baila. Y aquí me tienes. Por eso diría que Daddy Yankee calza justo en lo que buscamos. El problema otra vez. Está en su nombre. Dime tú. ¿En qué mes tiramos los memes de Daddy Yankee? Yo hace poco dije, ojo, está Abril Lavín. Es Abril, me dijeron. Bueno, Abril. Es con B corta, me dijeron. Bueno, pero Abril. No hubo actitud, les dije. Si no quieren a Abril Lavín, perfecto. Pero entonces, ¿quién? Y ahí quedó el desafío. Si piensas tener un hijo, ponle mayo. No encima. El nombre. O Agosto. No sé el que te tinque. Pero podrás estar haciendo una enorme contribución al futuro vínculo generacional. Y mientras tanto, admitiendo que igual es bonito unir a la familia y que los más chicos se rían con el mismo meme que la abuelita, ayudemos a esa unión familiar. No cuesta nada. Te demoráis un segundo. Dos segundos irís muy ñurdo con los dedos en compartir un verdadero tesoro para los más añosos. Un pequeño paso para el joven y un gran paso para la familia. Protejamos la familia en el fondo. Y lo más importante para eso es no dejar de compartir memes de Julio Iglesias. Mientras, igual vayamos pensando con quién rayos reemplazamos al amigo Iglesias. Pero mientras, comparte los memes. Es igual tan divertido. Y de pasadita, si puedes, comparte este podcast. El meme mejor de la semana. Seré franco con usted. Y la herante a veces, trepidante siempre. Dios quiera que cuando pasen muchos años, ustedes no se olviden de sus hijos, de sus nietos, que hubo un artista español que sintió como chileno muchas veces y que os dijo con toda su alma que os amaba, que os quería y que os adoraba. Aplausos. 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 Aplausos.